¡Qué feo! ¡Eso no se hace! Hace su entrada triunfal, el sexto grado, Grupo D. ¡Aquí vengo! ¡Dítenle! ¡Aime! También recibamos con un favor siempre rendido. Es montaña del héroe no vencido y el símbolo del alma mexicana. Para iniciar con nuestro programa cívico, tenemos el recorrido de nuestra bandera nacional. A los presentes que nos acompañan, les pedimos que se pongan de pie y a los que tengan la cabeza cubierta de la manera más atenta, les solicitamos se descubran, por respeto a nuestros símbolos patrios. ¡Aquí vengo! ¡Aquí vengo! Soy poeta y para defenderte soy soldado. Los alumnos que... Durante el ciclo escolar 2023-2024 harán entrega de ella a la nueva escolta de quinto grado. ¡Gracias! 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 a nuestros maestros para que nos siguieran enseñando. Hoy me puse a pensar y me di cuenta del gran equipo que somos y de lo mucho que hemos crecido juntos. Gracias a todos mis amigos y compañeros por las risas y momentos especiales y por todas las experiencias lindas que hemos vivido juntos. Y aunque no todo ha sido bueno, también de lo malo hemos aprendido. ¿Cuántas veces hemos peleado por alguna situación pequeña? Ramos Ávila Fred Oven Sánchez Álvarez Ica Muy bien. Chicos, sonreímos para la foto. Recibamos al profesor Eric Jovel Pérez Sur, titular del sexto grado Grupo C. quien dirigirá unas palabras a sus alumnos y sucesivamente su último pase de lista. ¡Fuerte el aplauso! Bueno, sí. Ok, chicos. Bueno, como ustedes podrán observar, esta fiesta que tenemos aquí es para ustedes. Sexto C, sexto D y los demás compañeros de los otros grupos. Las palabras que en ese momento les comento son las siguientes, y creo que durante todo el ciclo le hemos hablado, ¿no? La vida al final de todo nos va a poner adversidades, retos, momentos difíciles. Pero lo más importante de todo esto es la actitud que tú vas a tener para poder sobrellevar todo. No hay que bajar la cabeza en una derrota. Si nos vamos a sentir tristes, sí. Pero la tristeza es parte de reconocer también de que hubo un esfuerzo. Y al final, como el ave fénix, van a resurgir de las cenizas con mucho más fuerza. Así que, chicos, en ese día tan especial para cada uno de ustedes, para nosotros maestros, para NATCAM, nos es muy grato teneros aquí. Una generación más que ha pasado ese muro que ven en la parte de atrás, lo que llamamos la aduana, ¿no? El día de mañana ahora será un hola, buen día, pero no quiere decir que no vamos a dejar de hablar. Y como siempre les he dicho, el día de mañana que necesiten ayuda para cualquier situación, aquí vamos a estar nosotros los maestros y un servidor. Así que, chicos, muchas felicidades. Y empezaremos con el pase de lista. El sexto grado, Grupo C. Aguilar Cámara, Diana Silvana. Ahumala Concha, Emiliano. Barrios Osurio, Paula Regina. Belmond Sarrabal, Regina. ¡Bravo! Cano Robles, Tostanza. ¡Bravo! ¡Bravo! Castillo Ya Marcos Zahid. ¡Bravo! ¡Bravo! Cornejo Ramos, Mateo Sebastián. ¡Bravo! ¡Bravo! Estrella Soto, Laura Romina. ¡Bravo! ¡Bravo! Escalante Medina, Zoe. ¡Bravo! Estrella Córdoba, Itan Anoar. ¡Bravo! 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 Gamma Ramírez, Israel. ¡Bravo! ¡Bravo! García Rosas, Kaeli Tanae. ¡Bravo! ¡Bravo! González Chávez, Jimena Yaretsi. González Medina, Rubí Fernanda. Guzmán Cabalaro, Mateo. Guzmán Miendenreng, Rogelio Elian. Hernández Barrera, Mayer Cacal, María Fernanda. Mejía Medina, Kalia Kairabi. Meneses Romero, Ian Maximiliano. ¡Bravo! Moreno Ríos, Eli Regina. Ortea Correa, Israel. Ortiz de la Vega, Andrea. Pineda Morales, Amy Sofía. Ruiz Góngora, Damián. Salazar P. Cristian Mateo. Sánchez Gavilla, Iker Javier. Torres González, Victoria. ¡Bravo! Y un aplauso para el sexto grado, Grupo C. ¡Bravo! ¡Bravo! Alabim Bomba. ¡Raxe Góngora! ¡Raxe Góngora! ¡Raxe Góngora! ¡Raxe Góngora! ¡Ra, ra, ra! Max It's all full of caucho It's all full of caucho Come on, come on Come on, come on It's a super shame We remember the parents of the family and the people